Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, pues aquí estamos en el día de hoy para darte tu lectura. Empezamos por el tema laboral y económico y después vemos tema sentimental. ¿Cuánto malestar tienes en tu trabajo? Tienes muchísimo malestar. Bueno, las personas que hay, bueno, te están un poco fastidiando muchísimo. Es que, uy, aquí salen muchas personas, no es ni una ni dos, hay un ambiente malo, hay un ambiente negativo, hay un ambiente fatal. Uf, uf, uf. La gente no actúa bien, no actúa nada bien. Mucho malestar. Uf, uf. Bueno, vamos a ver. Tú de alguna forma vas a, vas a tomar una decisión, vas a tomar una decisión y la decisión es, bueno, pues dejarlo atrás. Dejarlo atrás. Porque te está impidiendo hasta descansar bien y dormir bien. Es como una pesadilla para ti tener que ir todos los días al trabajo, ¿vale? No te preocupes, que lo mejor está por llegar. Ahora, eso sí, no permanezcas quieto ni quieta. Ponte en marcha, ponte en movimiento. Y verás como las cosas van a llegar. Las cosas van a llegar. ¿De acuerdo? Va a haber un cambio, como te decía yo, un cambio de paradigma, un cambio en tu situación actual. Pero eso sí, deja atrás las personas tóxicas, las personas negativas. Déjalas atrás, déjalas atrás. Porque te contaminan. Contaminan tu energía de alguna forma. Vienen sorpresas, vienen cambios. Viene un cambio de destino bastante fuerte. Vienen cosas maravillosas. Nuevas conexiones. Vas a conectar con otras personas. Vas a conocer otras amistades, otras personas. Vas a asistir a reuniones. Vas a asistir a sitios. Vas a ir a sitios nuevos y diferentes. Porque tú lo vas a decidir así. Porque tú lo quieres así. ¿Vale? Y para muchos os va a llegar un trabajo. Un trabajo definitivo. Un trabajo donde vais a estar a gusto y bien económicamente. Y cuando digo bien económicamente, es que es bien económicamente. Porque vas a tener abundancia de recursos. Llegan los recursos, llega el dinero. Vas a poner al día cosas atrasadas que tienes por ahí pendientes. Así que no te vengas abajo por nada. Porque las cosas van a cambiar bastante. A cambiar bastante. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos a ver lo que es el tema sentimental. ¿De acuerdo? Personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, armonía en la familia. Armonía viene armonía. Hay amor. Hay, por parte de los dos, hay sentimientos de amor. Que para mí, como siempre digo, es lo más importante. Es lo más de lo más. Tú estás haciendo también como una transformación importante. Como una evolución espiritual. Estás como conectándote más con la fuente, con el universo, con Dios. Como lo quieras llamar. Y eso al final trae unos beneficios impresionantes a todo tu mundo. A todas tus circunstancias y a todo lo que te rodea. Y hay, sobre todo, a todas las personas que están alrededor tuyo. Tienes mucha conexión con tu pareja especial. Vais a hacer muchas cosas en conjunto. Los dos tenéis muchos planes. Os vais a hacer muchos planes en conjunto. La conexión es muy fuerte. Y es muy bonita esta conexión de pareja que tenéis. En estos momentos, ¿vale? En estos momentos. ¿Que puede haber alguna diferencia? Pues como todo el mundo, el día a día es así. Armonía en la familia. Incluso para muchos viene un aumento de la familia. Va a ser una relación que va a ser muy de compromiso por las dos partes. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos con las personas que no tenéis una relación de pareja. Que estáis solos, que estáis solas. Pero muy solo, muy solo. Y es que es como que quieres seguir solo, que quieres seguir sola. Estás como muy bien en esa soledad. Te has instalado ahí. Y has dicho, bueno, si llega algo bien. Y si no, también estoy muy bien. Estás bien, estás a gusto, estás feliz. Lo has elegido también, ¿eh? Estás ahí en esa soledad. Y disfrutando un poco de esa soledad. Bueno, pues vamos a ver si se termina esa soledad. A ver, no va a ser rápido porque... Es como que no estás muy dispuesto, no estás muy dispuesta... A iniciar una nueva relación. La nueva relación llega pero muy para adelante. No es algo inminente. Es alguien que... Bueno, pues... Te va a hacer volver a sentir... Lo que es estar en una relación de pareja, de amor y romántica. Sobre todo muy romántica. Es una persona con los pies en la tierra. Es un signo de tierra. Y una persona que está como muy empoderada. Tiene buena posición social, laboral y económica. Es una persona atractiva. Y bueno... Esto llegará pero bastante más adelante. ¿De acuerdo? Lo que... Tú tienes que tener también esa... Esa predisposición, ¿no? Y... Y bueno... Abandonar un poquito ese estado de soledad, ¿no? Que a veces cuando uno se acomoda en esa soledad... Que te empieza a dar pereza salir, contactar con gente, quedar con gente... Pues al final... Eso pasa a factura, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar. Al final del vídeo sale siempre una pantalla... Con una meditación. Entrar en esa meditación porque es gratis. ¿Ve? Y vais a conseguir muy buenos resultados. Sobre todo vais a entrar en paz interior que para mí es lo más importante. Pero también... Con esta meditación vas a aprender a atraer a la persona amada. Y vas a atraer la abundancia y la prosperidad a tu vida. Así que haz la meditación. No pierdes nada. Y puedes ganar mucho. Muchas gracias a todos los que me escribís comentarios. Eternamente agradecida. Gracias, gracias. No te olvides de suscribirte al canal. Y bendiciones. Y te dejo toda mi paz.